La edición 29 de la fiesta de la cubanía que acontece en la Villa Monumento Nacional dedica sus jornadas al aniversario 170 del natalicio de José Martí. Desde el trazo de los más pequeños se exhibe en la Casa de la Cultura 20 de octubre una expo dedicada al hombre de la edad de oro con obras del Salón Nacional de Plástica Infantil de donde crece la palma. Todas las provincias del país confluyen en este espacio que se realiza en el mes de mayo en la Galería Benito Granda del municipio de Iguaní, es decir, donde se hace el Festival Nacional y quisimos traer en marco de la cubanía por el aniversario de nuestro querido José Martí y de la fiesta de la cubanía que ya se ha hecho también parte de la plástica de que los niños dibujen y le dediquen su obra a Martí. El Centro Provincial de Casas de Cultura desarrolla otras actividades como parte de la fiesta de la cubanía. En las mañanas vamos a estar trabajando en el parquecito Fernández de Castro para todos conocidos parques de la emulación con el área de las tradiciones. Allí vamos a estar tocando repentistas, órganos de guisa, en algún momento por la tarde va a estar Cheo, el Ruiseñor, va a estar María Victoria, los órganos infantiles. También dentro de la Casa de la Cultura, en el horario de las 8 de la noche, vamos a tener el Club Pimpo Laó, vamos a tener el Club del Danzón, vamos a tener actividades de la Brigada José Martí. En las escuelas y en las diferentes comunidades también va a estar el sistema haciendo actividades. Desde el cariño por el héroe nacional, las tradiciones identitarias, las comunidades y mucho más, se celebra la cubanía desde Bayama. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.